Doctor, doctor, ¿para qué sirve este jarabe? Ese jarabe, tu solvina, se utiliza para tratar varios tipos de tos y síntomas relacionados con el resfriado y las infecciones respiratorias. Mira, estos son los componentes que tiene. El dextrometorfano ayuda a calmar la tos seca actuando en el cerebro para reducir el reflejo de la tos. La guifenecina funciona como un expectorante ayudando a fluidificar la mucosidad en los pulmones para que sea más fácil expulsarla al toser. La clorfineramina es un antialérgico que alivia los síntomas de la alergia como la picazón en la nariz y la garganta y la congestión. Pero recuerda, estos son los componentes que tiene la tu solvina y para qué sirve cada componente. No quiere decir que en todo resfriado hay que dar tu solvina. Cada caso debe ser revisado por el médico e individualizado el tratamiento, no te olvides.